el fin de semana un fuerte aguacero que cayó en la capital araucana varios árboles se vinieron a tierra en el sector de villaluz fueron los más afectados debido a que un árbol que estaba a orilla del dique cayó en tres viviendas el pasado fin de semana durante un torrencial aguacero que caía en el municipio de arauca este árbol se vino a tierra en el sector de villaluz en la capital araucana el árbol prácticamente acabó con cuatro viviendas en este sector me encontraba con mi niño en la en mi casa habitación justamente íbamos a comenzar a hacer tareas para el colegio y pues con la fuerte lluvia y brisotones que habían comenzó a caer mucho o estos gajos del árbol grande encima del techo en la cual pues fue como un preaviso va a poder salvarme realmente sí porque en el momento pues me encontraba en mi cama con mi niño ya que estaba lloviendo y decidimos como recostarnos un tico que estaba haciendo frío y pues el hecho de estar cayendo las ramas pues tenía mucho miedo realmente porque sonada demasiado duro en el techo pero nunca me imaginé que el árbol se fuera a desplomar encima de nosotros cuando de repente pues fue como en cámara lenta que el árbol se vino y pues eso me dio la oportunidad como tal de salir con mi hijo y cayó encima de prácticamente donde nosotros estábamos con mi niño doña diester mojica propietaria de una de las viviendas narró a noticias la lupa araucana cómo se salvó de milagro de esta tragedia sólo sufrió un golpe en su cabeza algo es simplemente pues gracias a dios fueron las cosas que tenía las cuales pues recibí un golpe en la cabeza con uno de los bafos del computador pero del resto todo no tuve ningún otro digamos herida huequille si perdí todo 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 es todo todo lo de mi casa todas mis cosas el susto y esta mujer le hizo un llamado a los gobiernos municipal y departamental de arauca para que les ayude a construir nuevamente su vivienda que por favor me colaboren que me queden en calle no simplemente ya somos varias familias que la cual perdimos pues lo que con tanto esfuerzo hemos hemos conseguido si aparte de eso pues sin empleo porque justamente me quedé sin empleo estamos desempleados y como para menos uno decir tener como de a donde uno agarrarse para comenzar de nuevo si porque pues son desgraciadamente son pruebas que le ponen a uno la vida según los afectados por el invierno la gobernadora encargada de arauca y las autoridades llegaron al lugar para realizar una inspección de los daños si en el momento pues no hace mucho llegó estamos hablando le voy a mostrar pues como quedó porque pues adentro ya revisó la otra vivienda iba conmigo acompañarme a revisar pues como podrán ver pues por acá no hay de entrada obviamente por donde era la entrada de la casa entonces vamos a entrar por la parte de atrás está un poco pues pues esto obstaculizada pero ya hemos tratado de limpiar entre nosotros mismos sacar el pedazo de árboles y cosas así aparte pues también de cuidar porque usted sabe que algunos son buena gente buenos amigos buenos vecinos como también desgraciadamente tenemos los malos vecinos la mala gente la que se le burlan a uno en la cara del hecho de que le pase una cosa como esta si que se le guste la alegracia del mal angelo y en la cual no no estamos bastante a un mal comentario a un bien hecho si en estos momentos donde uno realmente pues no no sabe uno qué hacer si también solicitaron ayudas humanitarias debido a que lo perdieron prácticamente todo y no tienen cómo preparar sus alimentos y pues pues desgraciadamente nos nos toca o tratamos de acudir a esas personas de buen corazón cualquiera ayuda que en el momento nos den xy sea lo que sea bienvenido es y tenemos niños de un año en adelante que necesitan pañales necesitan leche necesitan ropa porque muchos perdimos la ropa las camas si no tenemos comida no tenemos estufa no tenemos donde cocinar las autoridades de inmediato iniciaron la recolección de los escombros para iniciar los trabajos en las cuatro viviendas que quedaron prácticamente en el suelo